hola mi nombre es cristina soy original de costa rica este viborita en la florida y hoy solamente quiero compartirte de algo que tal vez estés pasando un amigo esté pasando este un familiar bueno primero que nada este vídeo no lo hice con usualmente hago puntos para no mantenerme en el tema pero este solo quiero compartirte así como es cómo está pasando el proceso quiero abrirte mi hogar mi vida para que mires este proceso como es si estás pasando por él aún si hay papás eventualmente y lleguen a este punto puedan ver cómo cómo pasa este proceso más o menos tengo dos niños uno tiene 10 meses y el otro va para 13 en septiembre este después de algún vídeo a detalle cuáles serán los síntomas y todo que realmente no me gusta la palabra síntomas porque hay muchos niños que los tienen y no son autismo ni tienen nada simplemente son niños que se volviéndose pero ellos digamos por decirlo así lo hacen más repetitivamente ahora ahorita no hay un diagnóstico y por esto es que quiero quiero que enseñarte así todo como como es no hay un diagnóstico pero todo lo que hemos hecho hasta ahora y cómo sería si estuvieras en este en este proceso como a los al año más o menos fue cuando yo hablé con la terapia ya habíamos hablado un poquito pero yo me dijo de moletiempo tal vez hace un cachaprino y no pasó entonces cumplió el añito y entonces yo le dije mira que no come no 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 me ve cuando le hago el nombre y le di todas estas cositas esos síntomas por decirlo así y entonces yo me dijo ok vamos a hacer un referimiento para que le haga terapia del habla y terapia y terapia del habla nada más cuando fuimos allí nos hicieron una evaluación y nos dijeron si él necesita pero en el equipo de ellos decidieron que no era terapia el habla que necesitaba más o con ayuda ocupacional y eso es algo que hasta ahorita nos enteramos que nunca ayuda tu ayuda del habla entonces cuando tengas un profesional este siempre pregunta pregunta disculpe mucho hay mucho polen aquí bueno pero bueno este siempre habla siempre pregúntale a tu profesional quién es y estar de acuerdo en lo que es porque yo pensé que ella era la terapista del habla y resultó que no que yo la amé mucho yo los amo mucho pero era algo que por no preguntar yo pensé si es terapia del habla y ayuda ocupacional y bueno eso será otro tema bueno este es ese es mi primer tip siempre pregunta quiénes son y todo 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 aunque ya hayan hablado cuando lleguen a tu casa o cuando vayas allí pregúntele otra vez este bueno ese es mi primer tip mi segundo tip es siempre haga una conexión con su doctor porque porque de él requiere los referimientos para el oído desde el oído desde el habla todos todos los referimientos van a ser con ellos entonces sí 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 si no le comentas esto es tu doctor si no están en la misma página por decirlo así se va a ser muy difícil para poder obtener otras citas bueno no sé dónde había quedado pero bueno aquí seguimos este entonces cuando usted primeramente empiece a ver que hay cositas que no las está haciendo a tiempo que se está quedando atrasadito que usted dice que raro eso me parece raro comenzó a tocar doctor cuando ellos empiecen a ver ellos le van a dar un referimiento a alguna compañía ahorita la compañía que nosotros teníamos acá ellos venían a mi casa pero nosotros decimos cambiar porque a los tres años aquí en florida ellos van a una escuela entonces mi hijo como no tiene sólo tiene un hermano de 10 meses no tiene como mucha interacción afuera con sociablemente por decirlo así entonces decidimos llevarlo a esta otra terapia que él va a la terapia entonces hay que alistarlo hay que salir de la casa por lo mismo con rutinas él es muy rutinario y quiero empezar a entrenar para que ok vamos a ir afuera y todo eso entonces este es ahorita donde estamos ahora estamos en el proceso para ser evaluado para el autismo eso que es entonces una vez que usted dice no mira que si veo cositas sigue unos no no está recibiendo terapia pero le veo otras cosas y aquí y allá entonces el doctor te va a mandar un referimiento para otra compañía ellos te van a hacer llenar unos papeleos ahí te va a decir todo lo que necesitan y vas a estar en la espera para la cita de la evaluación en ahorita lo que ha encontrado es que hay dos diferentes doctores como por ejemplo un psiquiatra va a decir tiene o no tiene y punto a como hay otro doctor que se llama pediátrico algo no tengo ahorita pero ellos van a buscar la razón por la que está pasando primero eh blotes hacer exámenes de sangre pueden hacer un moray examen del oído quieren calificar descartar todo y para 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 ver entonces la evaluación porque no es común decir si tiene o no tiene o sea hay que también saber por qué porque entonces de ahí depende qué más puede hacer para ayudarle porque me pidieron ayúdame desde el oído yo dije pero escúchale hermano y se pone a llorar desde el otro cuarto él escucha bien pero no sabemos cómo son los tonos no sabemos cómo es el oído audible cómo se llegan a escuchar los tonos de las voces y todo eso entonces todo eso es muy importante muy importante a dónde vamos a ir a hacer evaluación no solamente de que ok ese es el que el doctor me dio ya ay es muy bueno preguntar especialmente a mí me ayuda mucho que ya la estaba teniendo la terapia porque ellos otros son especialistas también y ellos son los que me están ayudando a dónde y qué buscar porque es vea esto es nuevo es como como que usted se haya despertado en otro país y hablan otro idioma y otra cultura y usted aquí de qué es esto todo esto es así y ese es otro tema que quiero compartir hoy está bien llorar está bien sentirse triste está bien tener como un sentimiento de luto porque porque el hijo la hija que tenemos nosotros teníamos digamos expectativas esto ya va a hablar ya va a comer y no pasa y no han pasado y eso es algo y eso es algo que quiero como papás que sepan que no estás solo así como tú estoy yo y hay muchos papis están bien en lo mismo y quizás en esos en la media ahí lo que tú quieras meter siempre hablan de go 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 haz esto haz lo otro pero nadie habla de estos sentimientos muchas veces que a veces duelen como papá porque tenías unas expectativas es como como decir este a tener unos clínex pero así quiero que veas esta realidad esto es como es hay veces vas a estar muy feliz y otras veces no muy feliz porque no es como como una fiesta de cumpleaños que usted llama a su vecino a su amiga ¿Dónde compró los 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 globos? me encantaron ¿Dónde está? así que que tan rico y que eso yo lo quiero tener en mi cumpleaños no hay y tienes que averiguar y en mi caso ni mi familia ni en la familia de mi esposo nadie nadie ha tenido a niños con autismo entonces es muy difícil averiguar con qué con qué juguete le gustan qué 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 no se sabe todo es como un averiguar en your own y por eso yo quiero hacer estos videos para darte ideas mostrarte qué me ha servido a mí qué me ha ayudado a mí pero algo que quiero que sepas primeramente que nada es de que está bien que estos sentimientos estén frustración enojo e tristeza está bien porque somos humanos y nadie es perfecto y nadie nos dio cuando a mí mi hijo nació no no venía en mi en mi en mi estómago un libro aquí está el manual por aquello nada entonces quiero que sepas que está bien y que yo estoy ahí a como muchos papás estamos en esto pero se supera vea yo antes lloraba mañana noche y día ahora lloro una vez a la semana entonces se supera se empieza a superar pero me ha ayudado mucho es llenarme de cosas positivas verle lo positivo en él yo yo antes decía no va a poder cómo se va a comunicar que no puede mira que todos los niños juegan y él no es parte de y todos esos sentimientos verdad entonces empecé a cambiarme mi forma de pensar empecé a pensar qué es lo bueno que él tiene qué es lo que a él le encanta el agua le fascina el agua le fascina la naturaleza ahí usted lo lleva a un parque y él quiere disfrutar el viento disfrutar el sol este él es todo afuera a él le encanta este cantar cantar es la forma de comunicación de él yo lo puedo llamar por el nombre de él o sonidos nada excepto si empiezo a cantar es así se viene él entonces he encontrado lo positivo que él tiene bueno él tiene muchas perspectivas pero positivo que yo me puedo comunicar con él y eso es lo que he usado yo para hacer esa conexión con él empezar a hacer esa conexión con los terapistas empezamos a encontrar cuál es la manera porque cuando cuando empezamos era como hablar con una pared no no me veía no había contacto visual no había nada entonces por eso es muy bueno los terapistas porque ellos te van a ayudar a guiar cómo es esto es como te van a empezar a dar hojitas de información para que uno empiece a aprender porque eso es un aprendizaje la verdad y uno nunca ha terminado de aprender aún los especialistas están aprendiendo igual perdón este bueno entonces primero está bien pasar esos sentimientos es ok es ok después que nos has drenado todo y has hablado y has buscado ayuda con terapistas con familia con tu esposo esposa después de que pasan todas estas cosas entonces reenfocar la mente ok que me tengo que enfocar primeramente que es lo que hay que hacer después los siguientes los pasos y yo porque como dicen un ok un vaso vacío no puede dar agua o no puede dar de lo que no tiene entonces primero hay que llenarse uno con quién me refiero aunque todos los días algo tan básico como bañarse hubo un tiempo que yo no me puede bañar me ocupaba tanto que me olvidaba de yo entonces ocuparse de uno bañarse comer bien lo más que tú quieras vegetales o lo que tú enfocarte en ti escuchar algo positivo estudiar algo positivo yo soy creyente entonces yo creo mucho en el Señor y orar y tener ese devocional pequeñito me ayuda a montones a recargarlo en la mañana también a perdonarse perdonarse porque a veces yo digo si lo hubiera llevado más antes si yo hubiera esto lo otro lo otro no eso es como eso está fuera de tus manos porque porque es como yo crecí en costa rica nací en costa rica crecí en costa rica yo no pedí nacer en costa rica yo hubiera nacido tal vez en hawai o en no sé en áfrica pero nací en costa rica y yo aprendí a amar costa rica los volcanes el mar las montañas la comida bueno la gente todo yo lo aprendí a amar porque ahí fue donde yo crecí y nací nací o crecí como sea esto es igual no fue algo como que ay si yo hubiera tomado más pastillas prenatales no esto es están en ellos están ellos y por eso todo este proceso tiene que pasar en estudiar por qué pasó solamente para saber y ayudarles en la mejor manera porque si él ocupa algo del oído entonces yo lo puedo ayudar mejor si él este lo que sea que sea bueno primero que nada perdónate tú mismo por haber pensado en que fue algo que pude hacer mejor o fue algo que yo hice o si yo hubiera hecho algo no fuera de aquí tan solo el hecho que estés buscando ayuda con él eres un gran papá y mamá eso es todo solo eso solo el preocuparte por ellos te hace una gran mamá y te hace un gran papá entonces por eso no nunca dejes que eso llegue a tu mente segundo tercero ya perdí la cuenta date tiempo a ti perdónate a ti por pensar esas cosas porque eso fue fuera de tus manos como te dije tú no pediste nacer en el país que estás pero naciste ahí y ahí creciste y amaste todo el proceso igual con esto no es algo que uno sabía que iba a pasar o lo que sea simplemente pasó y ahora ok cómo aprendo esto y cómo cómo lo llevo a ser más positivo cómo lo llevo a aprender de él y la verdad es que es un proceso increíble increíble pero bueno bajos adultas y bajas siempre 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 pero siempre le hace uno un stop en la vida y lo hace apreciar los buenos momentos por ejemplo yo ahora aprecio demasiado cuando mi hijo me ve a mis ojos y interactuamos algo eso para mí es como wow increíble o él me da una caricia de la nada wow amo esa caricia dios mío eso me llena el corazón esos momentos son los que valen en esta vida y son los que nos impulsan a seguir para más así que quiero decirte que no estás solo no estás sola hay muchos 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 papis en lo mismo y no todos lo hacemos viral no todos lo hacemos público pero yo quiero mostrarte así como es así como es este proceso yo todavía como te digo no tengo nada como se dice este por escrito de doctor pero estamos en este proceso y quiero quiero compartirte cómo es este proceso cómo es este el tan solo pensar que pueda tener a saber qué es o no es o qué ayuda tenemos que darle ahora entonces este sí quiero compartir esta historia este esta vida quiero abrirte las fuertes de mi vida de mi hogar y mostrarte cómo es este proceso por lo menos aquí en Estados Unidos no sé cómo serán en tu país pero este pero para que mires que no estás sola no estás solo muy bien con muchos igual y quiero que tal vez este video aún sí sirve para sentirse identificado por un segundo que bien este porque a veces uno es como que compré un boleto le dieron un boleto y dijeron vaya barco y ustedes dicen pero tan siquiera dónde está el barco todo cuál es o sea así yo me sentí cuando tan siquiera me dijeron sí necesito un referimiento yo dije qué 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 es esto este entonces estamos en este bote tenemos el ticket y entre todos nos vamos a ayudar uno va a decir por aquí está la puerta aquí está el capitán por cierto aquí está la cocina donde se come todos entre todos hacemos esta comunidad entre todos nos podemos ayudar lo que te sirvió a ti te puede servir a mí lo que me sirvió a mí puede servir a otros y eventualmente quiero hacer también unos videos donde este mi hijo lo que más le encanta es cantar cantar es decir la lengua con la que mueve el corazón de él para poner atención en algo yo soy si usted me veía cantando a mí es un milagro a mí no me gusta cantar no me gustaba y yo lo he hecho a veces porque me ayuda a estar canté un tiempo en la iglesia porque me ayudaba a estar congregada en la iglesia y todo pero así que yo le diga ay yo quiero ser mi sí no jamás y resultó que mi hijo es lo que más ama entonces quiero hacer un video después hacer un canal donde sea como de ayuda para ti como papá tanto como para el niño o la niña de videos educacionales cantando con cosas que me han enseñado durante la terapia que yo he visto una gran diferencia en mi hijo y quiero compartirlas porque entre más como le digo más información hay allí más podemos ayudar a nuestros hijos más podemos ayudar a nuestra amiga a nuestro amigo a nuestra hermana lo que es quien sea que esté en este proceso entre más información porque uno lo que le da miedo es el no saber el no saber es da miedo por ejemplo cuando uno se mete al madre no ve la profundidad da miedo pero si usted ve la profundidad y dice ah solo hay arena no y puedo nadar no hay problema lo que asusta es el no saber qué hay el no saber cómo es esto el no saber es no tener información eso es lo que da miedo pero por eso yo quiero sacar todo afuera sacarlo afuera mostrarte cómo es mostrar cómo son las terapias este dónde uno va cómo es este proceso ahorita como le digo estamos nada más en en el terapia del habla y de ayuda ocupacional y que eventualmente estamos haciendo los papeleos para hacer una evaluación este para ver si tiene autismo pero no no quiero hacerla solamente con un profesional y ya quiero quiero hacerla con alguien que realmente va a estudiar y nos va a ayudar a mejor porque no solo ellos te van a ayudar encontrar si eso no es sino que también van a ayudar en qué es el siguiente step dónde son las mejores compañías para estudiar entonces todo eso lo voy a ir grabando por ahora nada más quiero que me conozcas soy Cristina y estos son mis videos este es mi hogar estoy en mi patio con mi bebé mientras a mí duerme su nap y y sí y esta es mi vida aquí quiero mostrarte como un poquito de lo que hacemos y espero que te ayude y sobre todo saber que no es no estás solo no eres el único no eres la única hay muchos y estamos contigo estamos en el mismo proceso las mismas emociones y y puedes contar conmigo puedes escribirme si gustas este como te digo esto fue nuevo esto fue algo como que me dijeron ah no sé amanecí en un país que no conozco no nada y aquí tengo que vivir fue algo así este hay muy poca información hasta ahora se está haciendo más videos pero hay muy poquita información sobre esto y y a mí me ha ayudado mucho ver otros papás que están pasando por las mismas situaciones y ver que les ha ayudado y yo ah sí mira eso sí sí es cierto así que yo nada más quiero poner otro granito de arena y entre todos a podernos ayudar en esto ok entonces bienvenidos a mi canal acá compartiendo todo de mí y de nuestros hijos y nuestro proceso y y espero que en algún momento te llegue a ayudar te sientas un poquito identificado te pueda dar como una imagen en todo lo que lo que se espera de todo este proceso ok chaito te quiero bye bye y y y y y y y